¿Por qué recibimos a Nazarena? Porque es una de las actrices más queridas por el público y también por sus compañeros. Porque es apasionada, rebelde, fuerte y sensible a la vez. Porque trabajó junto a los mejores y siempre supo destacarse. Porque creó uno de los éxitos teatrales más taquilleros de los últimos años. Porque superó la muerte de su querida hermana Jazmín y fundó una productora en su honor. Porque tuvo tres hijos de los que están más que orgullosa. Barbarita, Gonzalo y el pequeño Tiago. Hoy ellos son su salvación y su razón de vivir. Porque superó todas las pruebas que la vida le fue poniendo por delante. Y porque es una leona argentina que nuevamente se está poniendo de pie.